Dígame señorita, ¿no estás Rosita? Hace tiempo me dijo que la llamara No puede ser posible que me mintiera Cada vez que la llamo dicen no está Si es que ya no le gustó que me lo diga Si es que ya no me quiere tal vez mejor Porque me canso tanto de estar llamando Y cada vez que llamo dicen salió Y también me dicen se está bañando A veces dicen sale a pasear También me dicen se está peinando Porque se tarda tanto en peinar Y también me dicen que está comiendo Y a veces dicen que se enfermo Y si esto sigue van a decirme Que mi Rosita se me casó No está Rosita, se está bañando No está Rosita, señor no está Con tanto baño le va a pasar Que mi Rosita se va a gastar Si es que ya no le gustó que me lo diga Si es que ya no me quiere tal vez mejor Porque me canso tanto de estar llamando Y cada vez que llamo dicen salió También me dicen se está bañando Y a veces dicen salió a pasear También me dicen se está peinando Porque se tarda tanto en peinar También me dicen se está peinando Y a veces dicen que se enfermo Y si esto sigue van a decirme Que mi Rosita se me casó No está Rosita, se está bañando No está Rosita, señor no está Con tanto baño le va a pasar Que mi Rosita se va a gastar